Para bailarlo bien sabrosito Siempre te pienso, por las tardes iba a juntar y dar De la nochecita siento un suspenso, ya mi corazón hace vibrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Y se baila bien, apretando la chapeadita Gran banda cabreña De sus ricas bocas tan dulcecitas, como quien me pone siempre a desear Y sus tuvequillas son rosaditas, tan provocativas para brincar Por las mañanitas siempre te pienso, por las tardes iba a juntar y dar Por las nochecitas siento un suspenso, ya mi corazón hace vibrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Y se baila bien, apretando la chapeadita Y... ¡Puera! Chapeadita, con todo el corazón Chapeadita, yo te daré mi amor Chapeadita, con todo el corazón Chapeadita, yo te daré mi amor Chapeadita, con todo el corazón Chapeadita, yo te daré mi amor Chapeadita, con todo el corazón Chapeadita, yo te daré mi amor Para las chapeaditas lindas ¡Gran Panta Cabeña!